Que lo han hecho muchas veces. A ver, tienes curación como si no hubiera un mañana en todos tus héroes. Sí. Una Hoodwink. Hoodwink. No, no me gusta el baile, pero acá no. Para eso das, eh. ¡Pedipoker! Bueno, bien, también. Debe realmente alar de picas también a esa brutma mother. Pone granada de sangre, cuidado con el equipo de Nauz. Viene Flight también, incluso. Nature Craft se prepara también la flecha. Muy bueno, viene en primera vez. ¡Sincrash! Lo favor del conjunto norteamericano. Cuidado, Hoodwink. Arranca, copia y derecho, el equipo de Nauz. Y ahora Yuma. Y Yuma consigue la first round. Así que agárrate, porque el camino de la vergüenza se ha servido. Y Copi tiene que atravesarlo en la zona superior. Cuidado, prendió la acción. Kunar, recibiendo demasiado castigo. También se ha quedado un poco ahí sin recursos. Cuidado con Flight. Está secundando. ¡Tímelo, Yulito! La agresión. Cuidado con ese smoke también. Y se revela directamente Queen. Con esto, ¿cuál está también encima sobre Flight? Lo va a encontrar. El arbolito, creo que lo van a talar. ¡Está muerto! Para el equipo de Gladiators. Arriba también, cuidado con Celery. Cerca el señor Gunnar. Se lleva la gira. El auto set es mío. Y se va tranquilo ahí con el Cider. Logra conectar sobre Duracho. Y se van a terminar yendo por la runa de poder. Así es, cuidadito. Ojo, que se puede lanzar también Copi. Está buscando la baja. Creo que sí. Electric Fortex van por el ar de picas. Lanzaba también, ojito, con el Star Storm. Y cerca también el Rackley de parte de Yuma. Retrocede y se... Cuidado con el relocate. ¡Ojo! Está llegando Duracho. Relocate va directamente por Copi. Puede ser bueno. No tiene manas suficientes. Pone directamente el Lichy también en el arbolito. Mientras también la condena. ¿Va sobre quién? Sobre Queen. Va bonito que es el invoque. Es la pulsa, my friend. No hay mucha regeneración. Y también... ¡Ujú! Lamentablemente, solamente se va él a la base. El pobre... Sí. No pudo salvarlo. Bueno, es más de arriba. No pudo salvarlo. Le está proponiendo el equipo de Gaming Gladiator. Tratar de evadir por ahí la muerte. En la parte de arriba se acaba de tratar la acción. Celery, problemas. Electro y Bart. Uy. Toda la cara destrozada. Lo dejaron solo, Duracho. Y acá van a matar, amigos. El hard card del equipo de Gaming Gladiator. Habías demorado. Malusorn. Más rápida que nunca. 11 minutos. 13 segundos. 4 segundos más rápido, amigos míos. Pero logran separar. Creo que es la clave, ¿no? Separar al pobre Gallo. Y luego tratar de optar por el kill en contra de Duracho. Cuidado, lo van a encontrar. En problema de Miranda. Va a saltar. Sí, menor que daba el balazo. Está muerto. El hard card del equipo de Noms. Pero le van a cobrar. Me ganó. ¡Tengo el idolito! En la parte de arriba también. Está llegando quién va a salir directamente en Storm. Espirit también pondrá la condena. Mamita, querida. No importa. No es que sí. Va para ahora por el pobre Gallo. También está muerto el Whisper. Hasta luego nomás. Dos a uno el intercambio. Cuánto cariño, cuánto amor la condena sobre Razor. Sí. De todos modos. Pero lo consigues. Y el equipo de Noms. 6 a 2 se levanta en este encuentro. Amigas. No hay más Caster. Siempre sintoniza. Están Julio Cotipo. Hay que levantarse más temprano. Pues, amigo mío. Pongas directamente también el despertador a las 3 de la mañana. Ahí vas a encontrar a Imperius y Choco también. Cuidado en la parte de arriba. La agresión. Lojito. Y fundamentalmente parte de Gunnar. Lojito con la conexión. Ayomar Shark también va por el Boca. Está muerto. Cuena al cementerio. Son dos bajas de los creadores también. Sigue la presión de parte de Kupi. Al cementerio. Sassi de Tobri. Tomo kill para Yuma. Ojo que está infratable. Y ahora se viene con todo. El cerdo. El cerdo. Digo, la torre. La tiene una en la zona de top. Ace no puede hacer su labor de micromanejo. No le están dejando el tiempo suficiente. Se está sumando a la acción. Demasiado temprano, creo yo. Gunnar le ha funcionado. Han tumbado. Han matado a la parte de arriba. Y la diferencia de Network sigue estando bastante pareja. No hay mucha distancia. Y es que justamente la Blood Mother puede hacer esta. Puede realizar este efecto. Cuidado. Neato Graf nuevamente. Ice Wall quiere defenderse de cierta manera. Llega Glimnar. Llegamente atraparla. Lamentablemente el Doom. Le chile nuevamente. Mortimer quise. Toma para que me respete. Eso está muerto. Ace continúa con la agresión. Sunstrike quiere ir en contra del pobre Tren Protector. Parece que sí lo puede encontrar cerca de los arbolitos. Woodquark. Prendan en seco a los Spider-Blind. Pero no es suficiente. Ace acaba con uno de Fiesta con América. Y el equipo de Gaming Gladiator ruge. En este caso el gladiador aprieta. Aprieta. Las tier 2 en la zona de medio. Algo tiene que ser el equipo de Noun. No puede dejar la estructura de perderse tan rápido. Está respondiendo Gladiator. Eso es bueno. Bueno, con esos dos kills creo que también está poniendo bastante presencia. Vamos a decirlo dentro de esta partida. Que se veía un poquito apagado el equipo de Gladiator. Se presiona en la parte derecha. Cuidado con el Smog. También está cerca. Ojo, la Snapfire. La abuelita Celery. Van a intentar. Tal vez cuidado Tormentor. Podría ser. Creo que sí. Se regrupan en ese sector. Y parece que va a avanzar también la Mirana. Balllight. Y también por parte de Storm Spirit. Y esto puede ser interesante. Cuidado con la Condina. Va a desaparecer el rey. Solita en la bolsa. Muere Copi. Matan directamente Duracho. En manos de Copi. También está muerta la abuela. Double King Dominating. Copi. Intratable. Cutipo. Oye, y acá. Todavía no ha terminado. Parece que llega encima Queen. Quiere continuar con la acción. Y en fin. Está atrapado en Storm Spirit. Parece que Copi sí. Se ha quedado sin mana. Lamentablemente. Tiene solamente una carga. Pequeña el Overlord. Cuidado que viene Cold Snap. Tiene el Cold Snap. Sí. Lo perdón. Lamentablemente. No puede hacer mucho. Copi está mutado de morir. Sí, Brilito. ¿Y qué pasó? Uy, tiene lag. Pero está muerto. Ay, ah. Sí, sí. Es la clásica, ¿no? No, es verdad. Así pasa. Hasta que la suba son 5, 6, 5 segundos. Claro, pero antes de que pase todo. Tal vez le hubiera dado la idea de cambiar la botella. Puede ser. Alguna jugadita por ahí. Go, go, red. Dice Yuma. Ya, bueno. Está bien. Está bien. Para morir. Para morir tranquilo. Para morir tranquilo. Pero tenía racha. Cuidado. Queen se lleva la racha. Sí. O sea, nadie se lo anticipa. Si consigue ese objetivo, el equipo de Nones va a estar muy sorprendido. Están en la zona de top. No hay scan utilizado. De todo. Ah, no. No sé si se han utilizado un scan. Se han utilizado el scan, creo. Pero de todos modos, no van a conseguir evitar. Yolito, la obtención de... Roshan para Queen la inmortalidad. Por este bonito eSport. Que nos ha unido desde muchas regiones del mundo. Para ver a los mejores competidores. Lo acaban de controlar el Doom. Lamentablemente. En toda la cara. Queen totalmente dumiado. Está muerto. Hay que dejarlo. No es necesario ni siquiera darle el golpe de gracia. Le han quitado el equipo de mortal. Se mira con todo. Dímelo, Yolito. Hay muerte, pero que eso está bien. Va por el Doom. Con la conexión también de parte de Raiz. Osterga también estaba la mirada. Lanzaba la flecha. Fui huido. Va a desaparecer las meplicas. Consigue descontar también el equipo de Naus. Sigue la presión del equipo norteamericano. Una baja solamente tiene el equipo de galeritos. Pero también la importaría de qué pasó mi hermano. Uno tras otro cayendo como buscas. Van por Queen. No hay detección tampoco. Pone Sentry. Un poco más arriba. No hay das tampoco. Oye, oye. Oye, un cojito que está llegando también Razor. Se pone Furioso Duracho. Va a conseguir la baja de Gunders. Pero aguanta bastante. También va a entrar. All-line de parte de Coppy. Consigue la baja de Ulricho. Y sin la bolsa encuentro bajas más. Mami, esta querida. Parece que sí. Una kill más. Y el equipo de Naus consigue un Team One. A favor de ellos. Amigo brutal. Lo que acaba de hacer el equipo de Norteamérica. Tiene Glimnar ya. Por lo menos Razor. También tiene su BKB. Todo listo. Pero lo van a sorprender. Parece que sí. Llega en contra. La flecha. La flecha. La flecha. Y Nacho. Le pasó cerca. Prende la BKB. Le acaba de gastar. Ha utilizado el player. Y ahora mismo empieza el reclipo. Mira. Number one. Llega el number two. Eso puede ser todo por derecho. Se salva. No. Termina montando la final. Falla el ruedo. Ok. Y adivina quién va a regresar. Adivina quién. No. 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 Te va a morir el support. No. Ay, Celery. Ay, Celery. Ya fue pepe. Ya reintente. No va a pasar cachudo. Como diría Imperius. En su audio. Recuerda. 20, 24. Oye. Proqueó. Proqueó. Uy. Cuidado con esto. No. Se termina ya. Proqueó Rayo. La Mirana. Sí. El rayo fue lo que le mató al pobre de Razor. Y mala suerte, amigos míos. El equipo de Nouns ha encontrado el control 11K. De diferencia. Cuidado en la parte derecha. Lo van a encontrar. Rector Black. Quiere ir totalmente solo. Está solo Rayo. Viene derecho por la parte izquierda. Para tratar de enfrentarlo. Kunar. No hacía la de cabeza todavía. Salta. Starve Spirit. En medio de Life. Bueno, lamentablemente. Prende la vica y milla. Ahora, si este problema llega la prima va a dar. Cuidado con esto. Rayo empezó de parte de la mira. La mira. La flecha como golpea. Duracho está muerto. No, no es el único Ray Clicker. Cuidado también. El stable Kongar ha sido activado. Llega Salerín para poder apoyar a la Brutmother. Pero Starve Spirit encargándose del top. Uno puede escapar. No hay detección. No hay detección. Se le acaba lamentablemente. La invisibilidad. Y ahora mismo la flecha. Que no le da la detección necesaria. Pero copy. Salta. Hombre al agua. Ha muerto Diracho. Ha muerto. También el invoker. El invoker de Queen ya va a perder mucho efecto dentro de la teamfight. Debele Yurito. Online también. Cuidado con el electric vortex. Lo que ha trasparado finalmente. Ace intenta plantarse. Pero no le importa mucho. Ole. La jugadita. Haciendo ahí. Evitando que le golpee también la Brutmother. No hay buybacks tampoco. Este punto. Justamente Celery, ¿no? Creo que. Dejó de lado con el Razor. ¿Sabes qué? Es que Diracho. Compañarlo. Cuidado a quien acaba de saltar. Debele Yurito. No, no lo creo. Pero de la vez que ve también. Está llegando Celery otra vez. Directamente por el soporte. Desaparece el pobre Ayo. También lanzaba la Krimi. La buena flecha. No, te lo creo. No impacta. Se retira. Pero así quiere más. Quiere más Copi. Quiere más Copi. También desaparece el pobre Rixx. Está en la bolsa. Cuidado. No perdona, Copi. No perdona, Q-Tipo. Otra vez. Y también lo acaba de notar producción. Se están muriendo los dos. Solo Rixxor con Celery. Y está. ¿Dónde está Celery? La tabla de Network. Está quinto. Queen no ha podido conseguir mucho más Network. El daño pues lo tiene básicamente. El dedalo también de parte de la Mirana. Tienes el lift encima del ataque Speed. Ace me sorprende que no haya tenido impacto con su Brute Mother. ¿Ah? Me sorprende mucho realmente que no haya tenido impacto con su Brute Mother el señor Ace. El Speed Push no lo puede hacer. O sea, donde trata de sorprender. Donde trata de mostrarse. O por lo menos a su Spider-Lins trata de hacer algo. Le salta Copi. O sea, no tiene temor el equipo de Nouns. A ver con el Sboga. Otra vez. Cuidado. Los dos están de la mano. Los dos intentan limpiar la wave. Al menos la Krimi también es buena. Para cortar un poco más el camino. Y tienen el relocate disponible. Sobre todo, ¿no? El Ayo está muy atento para ver si es que hay una contiene en la parte inferior. Ojo, que pone el estandarte. Y aquí se le complica la cosa al equipo de Gladys. 12. Ajá. Aprieta. Aprieta. Se viene con todo. Se prepara Gaming, Belly, por silencio. Silven, gente. Silven. Le está tumbando la casa a la Triller 3. No aguanta. No resiste. No. No soporta el castigo. Y en fin. Le van a colocar a Gold Lighting. Evade muy bien. Quiere forzarle la beca a Queen. Parece que sí. Le llega encima. Está muerto. Le colocaron a Shibascar. Y eso fue todo. Acaba de llegar Duracho. Otra vez. Perdaleve. Y lamentablemente se desapareció en algún momento. Esto es imposible. El equipo de Gaming dentro, amigo mío. No puede hacer más. Baila por Porta de Queen. Quiere pelearlo, pero dentro de la fuente no. Dentro de la fuente no. El equipo de Nouns. Arranzando con fuerza. Aprieta. Rujo en Norteamérica. Au, au, au. Lo acepta, amigo. Se terminó. Se acabó. GG. Nouns se lleva la victoria. Oye, qué juego pulcro que tiene Nouns. Nouns viene con el corazón ardiendo, Chol. Mucho, mucho. Viene con las ganas arriba. Bajaron al vigente campeón, a la lower bracket. Están bufeadísimos. No, están muy bufeados. La escuadra de Nouns. Gaming Gladiator a una partida de irse a lower bracket. Lo que no hizo Aurora, lo hace ahora Nouns. Sí. Y ojo, estarían yendo top 6. Gracias.